Para mi Cholita Mónica, para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Para mi Cholita Inés, para mi Cholita Inés. Cholita Inés, para mi Cholita Inés. 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 Que hay otro en tu camino Dice que tú sufres de amor De amor que no es para mí Dice que tú sufres de amor De amor que no es para mí Prisionera de mi pecho Celeraste mi vida La mis de amor de otro amor Quiero tenerte en mi lecho Dice que tú sufres de amor Quiero tenerte en mi lecho Y aquí en la lomita Sale la lomita Para mí no falta O que a paz me muestra Y aquí en la lomita Sale la lomita Para mí no falta O que a paz me muestra Besos tus ojos Besos tus ojos Besos tus miradas Tienen la lomita Para mí perdiste Besos tus ojos Besos tus ojos Besos tus miradas Tienen la lomita Para mí perdiste Besos tus ojos Besos tus ojos Besos tus ojos ¿Cuántos han llorado por una mujer? ¡Mujeres, cuántos han llorado por un hombre! ¡Dicen! Estoy llorando amargamente por una chica que no... ¡A ver, sonitos, deja pa' acá! ¡Llóganos! ¡Arriba, tío! El pico dice, me adoro, dice que no me está aquí ¡A Dios me dice! El quiero dice, me adoro, dice que no me está aquí ¡A Dios me dice! ¡Vamos! ¡Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar! ¡Sóquen el pico! ¡Sóquen el pico! ¡Que vivamos pasante! ¡Viva! Seguimos cantando, que se escuche hasta mañana ¡Só! Quisiera darte mi vida entera por un poquito de tu cariño Quisiera darte mi vida entera por un poquito de tu cariño ¡Que no es imposible que eso se sienta que corren lejos por mi camino! ¡Que no es imposible que eso se sienta que corren lejos por mi camino! ¡Que no es imposible que eso se sienta que corren ¡Qué parecido! ¡Vamos! ¡Que no es imposible que eso se sienta que no despise es 목ano! ¡Que se sienta porque que pesa no a eso se sienta que corren lejos por mi camino! Acaso, clásico, cantamos ya Acaso, para que me quiebras de tu ser tuya A ver, solitos, que me quiezo ¿Qué te costaba decirme? Ay, amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay, amor, yo ya no te quiero Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos lloraran por ti Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos lloraran por ti Te ahorrarán obras de sangre Por el amor que hemos vendido Te ahorrarán obras de sangre Por el amor que hemos vendido Y agradezco desde sangre Ay, 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 sí Igual no me alcanza Igual la esperanza Ellos con los ojos lloraran por ti En el día de hoy Empezar la vida Mucha que se espira En la crisis de mi Aure que tenemos Aure que tenemos Que no pasaremos Aure que tenemos Aure que tenemos Que no pasaremos Aure que tenemos 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 Que no pasaremos Aure que tenemos Aure que tenemos Aure que tenemos Aure que tenemos Que no pasaremos Aure que tenemos ¡Voy más allá! 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 No hagas el sol confiar, no hagas el carácter está ahí Yo soy el que no rescatarás, si tú mismo lograrás Por tu cuerpo le seco Dime, no eres tú, un hombre mental Tu vida entera, fácil por nada Tu homenaje a nuestro querido país, desde el siglo XX Y a Iacua, Lucía, Chayalpa y Mayas Por los reinos cúblanos, solo te hallarás Que tu rejeza ahí, solo el final descansarás Tú mismo lograrás, por tu cuerpo le seco ¡Ale, cantamos! Dime, no eres tú, un hombre mental Tu vida entera, fácil por nada Muévase, muévase, muévase Así, muévase con carrollos ¡Sí!